bueno otra de las preguntas que siempre nos hacen Catherine es ¿cómo hago yo para conectar por ejemplo mis audífonos o algún dispositivo bluetooth al televisor? bueno esta parte las voy a mostrar con los Free Tone que son los audífonos son super lindos además muy práctico super girly pero vienen otros colores también para los que no son tan girly y una cosita para que lo puedas colgar, yo los colgo en el carnet de la OFI para no andar como con tanta cosa, pero bueno entonces nada, acá están los audífonos son bluetooth, estos son super chéveres porque tienen UV y entonces cuando tú los guardas con el UV limpian las bacterias eso es super importante importante en esta época en esta época sí y estos son compatibles con Meridian Sound también es super chévere porque es un formato de sonido premium entonces cada vez tenemos cositas más más chéveres entonces bueno acá están los Free Tone entonces los vas como en todos para configurarlos abres el case entonces tienes dos opciones tú puedes o ir al menú de todos los ajustes este año si ustedes ven cambió totalmente la interfaz es mucho más limpia transparente también vas a audio y en audio bueno tú vas a encontrar varias cosas primero si tú quieres activar o desactivar el sonido con inteligencia artificial esto es super importante o si tú ya quieres seleccionar algo yo siempre todos los dejo con inteligencia artificial para que haga el trabajo porque yo debo dedicarme a disfrutar entonces a consumir salida de audio sí salida de audio dispositivo entonces acá ves distintas opciones para salidas de audio puedes usar el del TV puedes usar una con cable con HDMI yo acá tengo una barra si quieres la conectamos para ver el tema de HDMI y si no entonces bajas hay otra cosa super importante los OLED los puedes conectar a distintos parlantes al tiempo entonces fuera de tener tu barra o fuera de que lo quieras tener como con audio directo puedes conectar dos parlantes de manera inalámbrica y pueden jugar como el derecho y el izquierdo para generar wow eso es nuevo eso no lo tenía mi otro televisor si no eso no lo tenía entonces ahí es que entre más entramos más vemos cosas que me gustaría compartir es súper es un mundo infinito de cosas lo que tenemos entonces aquí voy a ver dispositivo Bluetooth entonces mira acá eso es lo que dice bocinas dobles ok y bocinas Bluetooth también es compartible con otras marcas entonces si tienes unos parlantes que tú ames mucho eso iba a decir los usuarios de Sonos seguramente deben estar saltando en un pie lo mejor lo mejor para lo mejor entonces vamos a darle acá entonces aquí me sale LGH BSFM4 son estos que tengo acá lo voy a seleccionar bueno acá un aviso parroquial para los que tienen otro tipo de audífonos un poco más viejos lo importante es ponerlos en modo conexión o emparentarse para que empiecen a buscar y ahí va a aparecer precisamente en el panel exactamente entonces ya están conectados ok ahí ya pueden ver televisión sin despertar a su esposa a su hijo no no estás exagerando esto se lo enseña a una amiga que compró hace unos cuatro años compró los audífonos de nosotros de LG que son la diadema acá y que tienen la extensión y y me estaba contando eso como no es que me encanta maratonear pero me gusta en la habitación y entonces él se acuesta temprano y yo pero ¿por qué me ponen en el audio y dicen bluetooth como así y yo y obvio pues tienen bluetooth no como así y yo pues obvio o sea si tienen pues como los conectos al celular los conectos al celular no no me digas eso y yo es en serio o sea pues es lógico lo que pasa es que uno a veces no cae en cuenta de es un caso de uso muy particular te lo juro es muy particular y y ella lo empezó a usar y fue como caro te amo gracias por el consejo mi esposo te amo también entonces es no de verdad súper práctico entonces si no o sea realmente no no es un chiste es realmente pasa y nada ya ahí los conectas y y escuchas desde tus audífonos o en caso de bluetooth y quieras conectar un dispositivo por bluetooth que digamos que para los dispositivos que quieres con audio súper fiel y demás yo le apostaría a otro tipo de conexiones pero de todas maneras bluetooth si quieres tenerlo en otro lado moverlo y demás si no quieres depender de de cables otro tipo bueno y acá viene la pregunta del millón de dólares porque me ha pasado que a veces conecto los audífonos y me voy y al día siguiente mi esposa me pregunta ¿y cómo los desconecto? nada cuando te los llevas se desconectan automáticamente ok pero si se quedaron ahí porque me ha pasado que que los audífonos que duran muchísimo pasa al menú lo más fácil es que déjame salir de acá que está en configuración los pajaritos para datos y aquí en dispositivo bluetooth simplemente en audio vas y seleccionas la salida de audio que tú quieras ok y le digo en esta parte de usar bocinas es donde está el bluetooth simplemente le dices usar la bocina del tv y ya suena como normalmente y ya listo perfecto ya escucho los pajaritos desde las bocinas del tv y bueno fantástico fantástico no 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 no